Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, residentes en esta provincia de Azoa denunciaron la mañana de hoy el abandono que presenta la construcción de la avenida Circunvalación. Sí, es posible que debe terminar, es muy importante, porque en Azoa está pasando mucho accidente, es una pena por el motivo del flujo de vehículos que tenemos por aquel lado. Que la termine rápido, que tiene bastante años en ese proyecto y no han terminado. Señalaron que la terminación de esta obra evitaría accidentes de tránsito que se están produciendo en esta zona. Claro que se termina para terminar, para los accidentes de tránsito. Y por aquí adentro del pueblo no hubiera muchos accidentes, porque eso es lo que provoca muchos accidentes y muchos tapones que hay en el pueblo de Azoa ahora mismo. Además se quejaron por la contaminación que están dejando los vehículos que se trasladan hacia el sur profundo. Eso está acabando con la vista de la gente aquí y los ruidos también con la audición de los oídos, eso también da problema. Están exigiendo al ministro de las públicas, licenciado Gonzalo Castillo, la pronta terminación de esta obra. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias.